Música Estamos en un diálogo libre compartiendo con todos ustedes la música de un compositor techurano y que habla de historias reales que han pasado y que por el tiempo muchos de nosotros hemos olvidado. Vamos luego a conversar sobre el tema de la última canción, Teatro Macabro, ya desde el nombre, tiene un significado así tenebroso, pero vamos a ver de qué se trata. Pero antes, indicar a los papás, señora, señor, que usted que no ve, recuerde que sus niños tienen que estar preparados en matemáticas. Claro, por ejemplo, si a su hijo le gusta la matemática, seguir reforzando matemática. Si le gusta el canto, seguir reforzando en el canto. Si le gusta la danza, el baile, ¿qué más? Con los profesionales, con maestros, con amigos que conocemos aquí, que son tachuranos y que han salido adelante por este talento en la matemática, en la física, en la química, en la comunicación. Como el profesor Freddy Álvarez Eche, el profesor Orlando Paso Periche, Luis Chavesta Zabaleta, Ronnie Encalada García, Franklin Champa, que es uno de los grandes basquetbolistas y que está trabajando en la Academia, en el Centro de Preparación Académica Signos. Así se llama, signos. Para el nivel secundario, ciclo ADES, cuarto y quinto secundaria. Ciclo escolar, primero al tercer año secundaria. Para primaria, el ciclo semilla, quinto y sexto primaria. Semilleta, de primero al cuarto grado de primaria. Los talleres de danza folclórica, baile moderno, salta, merengue, guijó, coreografías artísticas, inglés audiovisual, fútbol, volei. Estamos ubicados, atención, en la institución educativa particular Santa Marta, calle Bolívar, cuadra número 3, o llama al 968-42392. Alcanza tus metas con CEPREA Signos. También cuenta con gras sintético. Y cada fin de semana, Desierto de Sechura le brinda a usted, Familias de Sechura, las campañas médicas al alcance de su bolsillo. Desierto de Sechura, pensando en la salud. Desierto de Sechura sigue marcando la diferencia. Ya saben que cuando se trata de salud, recuerden, memorice este nombre, Desierto de Sechura. Muy bien, y gracias también a Jim Fiesta, Carlos Fiestas, está ubicado en Calle Otusco, a espaldas, a espaldas de Radio Girasol, para mantenerte en forma. Y en este verano, si usted quiere lucir un cuerpo espectacular, así como los amigos que trabajan aquí en Clix TV, simplemente tiene que ir a Jim Fiesta, en Calle Otusco, a espaldas de Radio Girasol. Bueno, también gracias, ¿sí? Sí, también. Gracias también a nuestros amigos que hacen posible este programa, al ingeniero Marco Amaya Berrú, quien es ingeniero ambiental, brinda asesorías, consultorías, en el tema ambiental para su empresa, amigo emprendedor. Ahora, todo negocio que uno tiene que presenta, tiene que tener su estudio de impacto ambiental. Y con un profesional techurano que conoce la realidad con el ingeniero Marco Amaya Berrú. Gracias también a nuestro amigo, el abogado Erick Crevalú Navarro. Desde aquí un saludo para Erick Crevalú Navarro, que está ubicado en Calle San Francisco 424. Problemas con la justicia, problemas civiles, penales. Ahí está el abogado Erick Crevalú Navarro, en Calle San Francisco 424. Bueno, también el agradecimiento al G-Board. Atención, todo lo que es marketing, todo lo que necesita para hacer un logo, diseños, o un profesional a carta cabal. Lo conocemos, unos trabajos muy bonitos, tarjeta de presentación, afiches, trípticos, dípticos. Ahora con toda la tecnología, la gigantografía, con el amigo Dani. Está ubicado en Calle Bolívar, número 700, cerquita nada más de Click TV, al frente, ahí está en el temáforo, el G-Board. Y bueno, también el agradecimiento a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook de Diálogo Libre y a los que siguen también a Click TV a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden, ahí usted va a estar al día de lo que pasa. Si se pierde este programa y quiere volverlo a ver en el canal de YouTube de Click TV, se chura, ahí va a encontrar todos nuestros programas grabaditos para que se vuelva a ver. Así que ya sabes, Daniel, aquí vas a ver tu programa. De aquí termina el programa, ya está en Internet. Y si nos estás, y si quieres compartir el enlace con tus amigos que te encuentran en Lima o en algún otro lugar del planeta, recuerda que la página web de Click TV es clicktbsechura.com clicktbsechura.com y estamos completamente comunicados. Gracias también a la fibra óptica de Internet Smart. No te pierdes de nada. La velocidad garantizada. Internet Smart es lo mejor que tiene Techura y es una empresa techurana. Así que apostar por los techuranos. Internet Smart en Calle Bolívar, número 7, a un costadito del Banco de la Nación. Ahí está, en la cuadra 7. Ahí está Internet Smart. Y bueno, a todos los auspiciadores que hacen posible Clicktbsechura.com el programa Diálogo Libre a través de Clicktb. Por acá me ponen nervioso. Cuando necesitas ayuda, aquí estamos. Cuando te dicen que ya nada se puede hacer, aquí estamos. Estudio Jurídico y Consultores, ISEYUS. Nacimos para acompañarte y darte la certeza que hay un futuro. Ser tu apoyo siempre es nuestro propósito y nuestro compromiso. Estudio Jurídico y Consultores, ISEYUS. Gerente, Jesús Aurelio Querebalú Paso. El lugar de los buenos amigos. El lugar de los buenos momentos. El lugar de las celebraciones. Sabor Trujillano. Sabor Trujillano. Visítanos en Calle Los Ángeles, primera cuadra. Sabor Trujillano. Y con su plato estrella, ceviche de caballa. Sabor Trujillano. Lo natural te renueva. Aire fresco y ambiente único. Un lugar fuera de la ciudad. Restaurante Campestre Sol Sol. Disfruta de momentos inolvidables. Saboreando lo mejor de la cocina sechurana. Especialidad en carnes, pescados y mariscos. Acompañado de buena música. La esencia viene del campo a la olla. Ubícanos al lado norte del río Sechura. Restaurante Campestre Sol Sol. Le dije a papá. La canta supe. No, yo voy a cantar otra canción. Bueno, estamos por acá en vivo conversando con nuestro invitado, Daniel, quien es un compositor techurano. También es cantautor. Hace lo posible de cantar, pero lo hace bien. Y bueno, estábamos conversando sobre el tema de teatro macabro. Que de alguna forma es una anécdota, o bueno, no es anécdota, es una historia real. Es una página negra dentro de la historia de la comunidad campesina. Usted sabía que había un lugar especial para torturar a los comuneros. Y justamente, pues, Daniel, cuéntanos un poco esta historia. ¿Cómo conoces esta amarga historia? Teatro Macabro es un capítulo oscuro dentro de la historia de la comunidad. Pero para entender bien cómo es que se... El por qué los comuneros se creían tener derecho para torturar a los comuneros dentro del teatro macabro. Porque es un calabozo donde se le hacía todo tipo de cosas que no se podía ni pensar a los comuneros que salían a defender sus derechos, ¿no? Para conocer eso y para entender eso hay que hablar un poquito de la historia del Perú. La historia de la comunidad, obviamente, va a estar entrelazada con la historia del Perú. Todo parte desde la llegada de los españoles. En el año 1492, si la memoria no me falla, con el descubrimiento de América, Cristóbal Colón creía que al sur existían culturas también. Aparte, él venía de España, ¿sabes bien? Pero creía que existía gente, en otras palabras, que habitaba las tierras que él había descubierto. Sin embargo, murió sin conocer realmente que había descubierto un nuevo continente. En los años 1532, 34, no recuerdo bien el... La llegada. La conquista del Imperio de los Incas, empieza lo que es la era de la esclavitud, ¿no? Los Incas de aquel entonces, tú sabes que ellos adoraban al sol, ¿no? Le tenían respeto a la tierra, al agua, ¿no? A los cerros. Pero, ellos fueron mutilados sus derechos, ¿entiendes? Fueron conquistados, al mismo tiempo... Fueron sometidos. Fueron sometidos. Esclavizados. Por siglos, ¿no? Totalmente. Entonces, es ahí cuando no solamente los esclavistas, sino que imponen una nueva cultura, ¿correcto? Después, en la era de la República, ya a partir del año 1821, las cosas cambian totalmente. Pero, tenemos ya una nueva civilización, una nueva cultura ya. No se impone la religión católica, por ejemplo, ¿no? Trajeron otras formas de vida, otras formas de cultivar la tierra, por ejemplo. Pero, ¿cómo se encontraba la comunidad campesina en aquel entonces? Cuando llega la conquista del Imperio de los Incas, se impone, después de la muerte de Pizarro, lo que es las encomiendas y las repeticiones, ¿correcto? Las encomiendas no eran otra cosa más que cobrarle el salario al oprimido Inca de aquel entonces. Y después, la descendencia, las familias de los encomenderos, conservan esta costumbre de cobrar a los Incas, ¿correcto? Posteriormente, te contaba Jorge con la época de la República, está bien, se desaparece de esclavitud, ¿correcto? Pero las costumbres quedan arraigadas en el Perú. Y quedan arraigadas aquí, inclusive, en la comunidad campesina San Martín de Hechores. De tal forma que aquellos encomenderos, por así decir, después llegan, se forman, o por ahí aparecen lo que es los propietarios de grandes sectores de terreno. Los famosos latifundios. Y quienes eran dueños de los latifundios, eran los famosos hacendados, ¿correcto? Los hacendados eran las personas pudientes de la época, que tenían cantidad de hectáreas de terreno, que tenían cantidad de ganado, y que inclusive se creían con derecho de que si un comunero iba a sembrar un terreno por allí, decían, no, ese terreno es mío, tienes que pagarme un sueldo, un salario. Así como ahora. Ah, bueno, soy ejemplo, ¿no? Entonces, en Sechura existían los famosos plata. Los platas eran hacendados, que se creían dueños de todas las tierras comunales. Así como el sol sol, que hasta ahora quiere ser dueño de todo Sechura. ¿Cómo es? La historia se repite, ¿verdad? Aparentemente. ¿Y quién hacía, quién hacía, o quién defendía a los comuneros para decirle a los comunales, ¿sabes qué? Estás equivocado. No había alguien, pues, no había. Y si alguien por ahí decía, ¿sabes qué? O parecía, ¿sabes qué? Agárrenlo y métanlo al calabozo. Por decir una palabra elegante, ¿no? Pero métanlo, porque los habitantes de aquel entonces lo bautizaron como teatro macabro. ¿Por qué teatro macabro? Porque la persona que entraba allí, solo escuchías cómo gritaba, cómo se lamentaba, y muchas veces no regresaba a su casa, así de simple. Ahí podía morir, inclusive, en la cina de Santa Filomena, porque dentro de la hacienda estaba el teatro macabro, los platas tenían su propio cementerio ahí. ¿Y quiénes enterraban ahí? Los que morían de ahí. Enterraban los comuneros. Los comuneros que en algún momento sentían que tenían ese valor de defender la tierra, ahí terminaban a morir. Entonces, los comuneros de aquel entonces no podían hacer nada para poder levantarse contra los platas. ¿Y quién se levanta ahí? Se levanta Don Vicente Chingalana. Don Vicente Chingalana, al margen de los gamonales, al margen de los famosos bandoleros, en aquel entonces, de apellido plata también que se me fue el nombre, al margen de todo ello, él se levanta y le hace frente a los gamonales. Y te hablaba del teatro macabro. El teatro macabro es... Existe y está en Santa Filomena. El teatro macabro es una etapa negra de la historia de la comunidad, que muchas veces quizás queremos obviar nosotros porque es una etapa triste, pero por el contrario, más bien, hay que reconocer que existió y que es parte de la historia y que esto no se vuelva a repetir, que nunca más se vuelva a repetir. Don Vicente Chingalana fue sentenciado a muerte, fue perseguido en los campos. Él hacía siempre su camino de caminar. Él nunca decía, me voy por acá, por este camino y todo el tiempo voy a ir el mismo camino. Nunca iba, nunca seguía el mismo sendero. ¿Por qué? Porque él estaba perseguido y podía ser justiciado donde lo encontrase. Es por eso que él siempre tomaba un camino distinto. Decía mi abuela, que en paz descanse, señora Polinaria, decía mi papito, cogía su alforja, echaba su cancha, su calabazo con chicha y se iba, Dios sabe por dónde, Dios sabe por dónde. Se iba a pie, a pisecito, decía ella. Se iba a pisecito y se iba por los desiertos. ¿Para qué? Para poder llegar a la hechura, para poder ir a piura, para poder llevar la información y poder apelar a personas que tenían conocimiento en aquel entonces. Tengamos en cuenta que en aquel tiempo de Chungaldana, el que tenía primaria, primer grado de primaria era un erudito de la era, de la época. Ahora pues ya tenemos ya universidades en la hechura, pero en aquel entonces tener primaria completa era pues lo máximo. Era lo máximo. Y cuando ves ahora la historia de la familia... Mira Jorge, te cuento algo, mira. Chungaldana nace en sechura. Era hijo de un sechurano, pero él teniendo de repente, de repente, la capacidad de repente, por parte de sus padres, de que él hubiese tenido estudios, ¿no? De repente hubiese sido un profesional en la época. Al margen de todo eso, él renunció a todo lo que le ofrecía a sechura y se fue al campo. Y allá me contaba mi abuela, que cuando estaba ahí aún, que desterró a sus hijos. O sea, él como defensor de la comunidad nunca favoreció a una familia. Nunca dijo, bueno, si yo soy defensor voy a hacer que mi hija estudie, ¿no? Voy a hacer que mis hijos estudien. Por el contrario, él desterró a su familia y los hijos de don Vicente Chungaldana vivían en el campo. Vivían con el ganado. ¿Cómo se alimentaban? Se alimentaban de la leche de la cabra. Se alimentaban de la garroba, hacían el famoso... O sea, no aprovechaba el cargo para... Para nada. Nunca aprovechó el cargo él. Es más, a él le ofrecieron, ¿sabes qué? Casas en Lima. Le ofrecieron casas en Piura. Le ofrecieron un sinnúmero de hectáreas de terreno. Le ofrecieron dinero. Pero tú crees que él se fue a negociar, ¿no? Con estos señores plantados. Nunca lo hizo, pues. Él nunca se fue a negociar. Decía, ¿sabes qué? Ya, mira, yo no hago ninguna marcha más contra ti, o no te pongo ninguna denuncia, pero dame esto o dame. O sea, no, no fue empresario. No fue un empresario cuantano, esos que aparecen después. Eso fue la persona que tuvo el cargo y al año, nomás tú, era comercial, era pescador, era... Era ganadero, ahora tiene su fin, su finca, ¿no? Ahora tiene su fundo. Y mira, de repente, y no es que yo diga de repente estuvo culpa, ¿no? Sino que eso más bien hace que nosotros, los descendientes chungaldanos, nos sintamos orgullosos, ¿no? Porque él nunca se favoreció y desterró a sus hijos y quizás retrasó toda una generación o quizás dos generaciones porque sus padres, porque, perdón, porque sus hijos fueron iletrados, ¿correcto? Y al ser iletrados, tú sabes que no hay muchas oportunidades, ¿no? Obviamente sin ofender, ¿no? Claro. Pero, disculpa terminar, ¿no? Pero él sacrificó la generación de sus hijos y quizás hasta la segunda generación. O sea, en otras palabras, Jorge, como familia, si de repente alguien antes de nosotros hubiese tenido alguna empresa, por ejemplo, ahora fuéramos otra cosa. Pero no fuimos así, pues. Pero ahora hay oportunidades. No, pues, pero, claro, o sea, como te digo, siempre en la familia, desgraciadamente, hay malos y buenos, ¿no? Y lo que es que es negra. Y mira, te cuento algo, Jorge. Esto es algo íntimo, pero... Pero va para poder ilustrar el ejemplo. Cuando en el finado, este, mi abuelo, José Presentación, vivía, cuando había un, este, un problema familiar, ¿tú crees que se iban a la radio, a la televisión? ¿Qué es lo que hacía él? Como patriarca, como jefe de familia, llamaba a toda la familia. Y allí íbamos todos, hasta los nietos. Y no había nadie que decía, si yo no voy porque no me interesa, no. Todos tenían que ir. Porque los padres decían, vamos y vamos. Y en la familia, él tenía que hacerles, a los dos, o a él que estaba, pues, no involucrado, tenía que pedir perdón, hermano. Tenía que pedir perdón, disculparse, y prometer que nunca más iba a ser algo como lo que había cometido, ¿no? Es por eso que nosotros, cuando sacamos el pronunciamiento familiar, seguimos teniendo ejemplos. Le decimos que pida perdón, que renuncie, y que nunca más lo van a hacer. Sin embargo, no fueron así, ¿no? Fueron rebeldes. Rehuelde, si hubiera sido en el sentido positivo, hubiera sido bien, ¿no? Son cosas que, la verdad, tú lo miras de tu lado familiar, y tiene un sentido muy especial, ¿no? La mística de la familia de Vicente Chumaldana. El nombre, y el apellido. Por supuesto, todo el apellido, y el legado que da, pues, ¿no? Porque ahora ya no podrían postular a alguien de la familia, porque van a decir... Exactamente, mira, eso es lo que realmente, este, de verdad, lleva un poco, y de verdad, te agradezco por la oportunidad. está muy manchado el nombre de Chumaldana, el legado de Chumaldana, a pesar que él es nuestro patriarca, ¿no? Años de la historia atrás nace un un luchador que escribe su nombre con letras de oro en la historia de la comunidad. Y no es posible que venga uno, pues, que que de la noche a la mañana le cae un cargo, pues, que le cayó demasiado grande. Y que inclusive haga mal las cosas, y sobre todo, que deje mal parado por debajo, por los suelos, el prestigio de la familia, ¿no? Eso, de verdad, para mí es muy decepcionante, más de todo, ¿no? Y justamente por eso te digo es que sacamos este pronunciamiento porque queríamos hacer sentir de que no estábamos adecuados con eso, ¿no? Muy bien, no te vamos a amargar más, mi estimado Daniel. Hay que... Pero te pasa que entra el tema del teatro macabro. Claro, entra el tema del teatro macabro. Vamos a hacer más música, creo que para un poco relajar el... El ambiente. El ambiente. Da un poco tenso ahí, se vayan a... vayamos a pasar a otros lados, en otras líneas. Bueno, también haces música, aparte, también te... haces música conocida, popular. Claro, también este... Toco, pues, hemos tocado juntos, ¿no? Hay una... Ah, bueno. Aunque no lo creemos, que la identidad es también, Jorge Astraluz, es un gran compositor, también es cantante, también fue director musical, ¿no? Fracasar. No, mentiras. Pero, este... Claro, o sea, uno sabe que la guitarra es un instrumento que puede sacar cualquier tipo de melodías, baladas, baladas. Claro, una baladita puede ser. Claro, puede ser. ¿Tenimos hasta cantar tú? No, no, la gente se va a cambiar de canal. Va a cambiar de canal. Bueno, no soy cantante, Jorge, pero vamos a hacer una... No, pero cantas bien. Vamos a hacer una... una extensión. Vamos a hacer una de Peros Soles Verde, ¿eh? De la época. De la época. Pon el micrófono, probó. Desmiraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo, pues te vas y quedo tan solo. Cuántos segundos más te podré mirar y es verdad que al hablar y amor al hablar me destrozo. Pues te vas y quedo tan solo que prefiero morir. Ahí para que no cambien de... No, ya no vamos a llorar aquí con esas canciones. Hay lindas canciones, hay canciones del recuerdo, gente que seguramente en este momento nos está viendo. A todos los amigos que nos están viendo vamos a poner un número que es 96878 8574 que es el mismo número que utilizamos el día lunes. Mi estimado productor que está atento a todo lo que sucede aquí. Enviarle un saludo a todos los amigos que nos siguen en los diferentes distritos, en Cerritos, San Cristo, San Clemente, Bellavista, Dos Pueblos, la gente de Viste, Becará, Letirá. Antes de continuar... ¿Sí? Ya, perfecto, nos están por acá dando un mensaje a la nación. Atención, entonces, antes de terminar o pasar con la entrevista, quisiera enviar un saludo al alcalde de Viste, al señor Francisco, al señor de Aguas Viste, que por favor solucione el problema de Becará. Desde el año pasado, desde que acabaron las lluvias hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta y no me voy a cansar. Todos los programas te lo voy a repetir. No sean inhumanos, no sean malos, no sean gente que van y que han ido a fumigar y con eso piensan que ya solucionaron el problema. El problema es una bomba nueva para que funcione esa cámara de rumbeo y que esa agua de pobredumbre de desagüe, aguas hervidas, están inundando y ya están llegando a lugares donde prácticamente están atentando con la salud de los vecinos de Becará. Es una pena y es una lástima que las autoridades de Becará no aparezcan. Deberían ser los primeros responsables de ir a hacer un paro ahí y enfrentarse en las instalaciones de agua a Viste y en la misma municipalidad de Viste. No puede ser posible. Es injusto, es inhumano y ya se viene la campaña política o quizás como ya no les interesa porque ya ganaron, ahora pues ahí vean los becareños que hacen total el que no llora no reclama creo que dijo alguien por ahí uno de los de Becará que recuerdo bastante pero en fin es una pena como está Becará la zona baja abandonada por sus autoridades y bueno el señor Arevalo es alcalde provincial y no tiene nada que ver con el distrito como dijeron alguien por ahí pero en fin Daniel algo algún mensaje especial para para las familias de Churana que se viene el aniversario provincial claro este hay que estar comprometidos con los acontecimientos sabes muy bien que a veces de repente la municipalidad o cualquier evento que sea que es todo para demostrar la cultura de Churana yo creo que la mejor el mejor premio en el esfuerzo es la asistencia que asistan a las actividades porque va a estar seguramente muy buena la la fiesta por cierto este también voy a ir porque estamos vamos a ver que son las nuevas señoritas las nuevas las nuevas reinas que nos van a representar he visto que el año pasado el 2017 en el tema de cultura Churana lo manejó bien lo manejó muy bien sí para que lo trabajó muy bien ha ido hasta Piura creo también representando y en las redes sociales en los medios de comunicación visual y de verdad felicitaciones ¿no? la señorita Mayeli que lo ha trabajado muy bien y espero pues que las nuevas los nuevos representantes la Miss Churana y la Miss Turismo para este año que tomen el ejemplo el año pasado y que lo traten de mejorar un poco más ¿no? siempre a favor o en bien desde Churana más que todo ¿no? Muy bien mi estimado Daniel y convincido contigo la señorita no solamente tiene que ser figuras que aparezcan de vez en cuando sino que sean gente que se identifique con su tierra que esté pendiente de buscar lo mejor y al final el trabajo es en equipo creo ¿no? tampoco no es que te vas a agarrar y te vas a agarrar todo el trabajo sino como siempre he dicho aquí están los medios aquí están las personas interesadas en apoyar nosotros hemos tenido las puertas abiertas para brindar el apoyo a cualquiera de las soberanas y porque nosotros también estamos interesados en que Techura mejore y que más si es un trabajo de los jóvenes apoyarlos motivarlos impulsarlos a que esto siga siempre en avance que siga como tendencia a mejorar siempre y ojalá ojalá que las nuevas señoritas que aparezcan y sean nuestras representantes hagan un trabajo que y al final digamos nos quitamos el sombrero por tu trabajo yo me gustaría ver por ejemplo Techura en los ojos del mundo así como lo es Machu Picchu por ejemplo Techura tiene un rico hervor cultural donde podemos nosotros de repente encontrar historia que data desde miles de años como son los chucidos y yescas eso hay que explotarlo más el meano blanco no es un meano cualquiera tiene una historia cultural hermosísima el templo San Martín de Tours es muy bello también las playas el desierto y yescas los manglares San Pedro o sea hay lugares turísticos muy buenos en Techura tenemos toda la riqueza para tener una potencia para explotarlo mucho más todavía no no explota nada para empezar y es ahí la labor la labor que deben que deben emprender sobre todo las que va a caer en manos sobre todo de la nueva reina de turismo pero más que la reina de turismo yo creo que todas las autoridades que están en turismo claro o sea todos todos tenemos que trabajar todos tenemos que estar involucrados en el trabajo muy bien Daniel agradecerte por estar aquí en el programa ya nos dijeron hasta aquí no más esto agradecerte por estar que pena pero está el compromiso de volverte a invitar para otra ocasión porque estamos para conversar no solamente temas artísticos podemos también hacer diferentes análisis obviamente con tu apoyo porque estamos siempre viendo los temas que pasan es la verdad Techura es la comunidad sobre todo es un tema que tú entras y es como si estuviera viendo una película pasan cosas que son impensables son increíbles que se voltea un carro y dicen que no es de nadie y que es de Andalucita y Andalucita dice que no es de ella ¿qué cosas pasan por aquí? aquí pasa de todo le pegan al camarógrafo tú no grabas o sea o sea que para firmar la vía pública hay que pedir permiso hay que pedir permiso no pues aquí hay cosas raras y aquí hay mucho padrino de parte de las autoridades comunales que están defendiendo a ciertas personas y si están defendiendo a esas personas porque también lo están defendiendo a ellos así que aquí la cosa es bien clara bien clarísima aquí hay algo raro y que ustedes son responsables lamentablemente el tiempo va a tener que dar los resultados no seremos tal vez nosotros quizás alguien más va a aparecer en la palestra así que todo esto tiempo al tiempo gracias Daniel gracias a nuestros amigos auspiciadores gracias también a recordar a los papás si quieren matricular a su hijo hágalo ahora mismo en el CPA Signos que está ubicado en la institución educativa particular Santa Marta el número telefónico móvil apúntelo por favor apúntelo ahora mismo lo repito 968-420-392 despacito 968-420-392 recuerde para el nivel primario quinto y sexto primaria el grupo semillero semillita del primero al cuarto primaria el ciclo ADES cuarto y quinto secundaria el ciclo escolar primero al tercer año secundaria danzas folclóricas latinoamericanas baile moderno también inglés audiovisual fútbol voley y entre otros que le brinda CPA Signos centro de preparación académica Signos que está ubicado en la institución educativa particular Santa Marta gracias también a nuestros amigos de Jim Fiesta Carlos Fiesta que los espera en Cayo Tusco a espaldas de Radio Girasol para que usted se mantenga en forma cuenta con la asesoría de Carlos Fiesta y usted va a ver los resultados en poco tiempo gracias también al abogado Erick Crevaldú Navarro está ubicado en calle San Francisco 424 para que usted si tiene problemas con la justicia problemas penales civiles ahí está el abogado Erick Crevaldú Navarro gracias también al ingeniero Marco Amaya Berrú que los espera como para brindarle asesoría consultoría en el tema ambiental y bueno el G-BOR también está ubicado aquí frente a Clif TV está el G-BOR quien le ofrece todo lo que es dícticos, trícticos, apiches tarjeta de presentación para que su empresa y su marca sea reconocida en el ámbito comercial bueno gracias a ustedes amigos por acompañarnos nos reencontramos en nuestro próximo programa como siempre en un diálogo libre cuídense y 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 ¡Gracias!